Para que exista una medición a la calidad de la formación que recibe la niñez, el Ministerio de Educación y la Comisión de Calidad Educativa del Consejo Nacional en la materia comenzaron un proceso para establecer indicadores respecto de la evaluación de los sistemas de enseñanza. José Moreno, vicetitular de la cartera de educación, refirió que se busca una agenda alineada a la realidad cultural, social y política del país, en donde los proyectos educativos sean de impacto no sólo en el ámbito del aprendizaje, sino en la propia población. Los indicadores son especificaciones cuantitativas y cualitativas que nos permiten medir avances en diferentes líneas de acción y que nos permiten ejecutar proyectos alineados a la realidad, en donde los proyectos de educación sean de impacto. Cuando digo impacto es que no sólo afecte al sistema educativo como tal, sino que por aparte tenga un impacto colateral en la sociedad y que la educación se convierta en una herramienta para romper círculos viciosos. En el monitoreo de los 180 días de clases, que es tan sólo uno de los elementos de calidad, hay un acercamiento con las direcciones de las instituciones, se chequea el libro de asistencia, se chequean en ocasiones cuadernos de los alumnos para ver una secuencia de las clases, se platica con la comunidad educativa, se platica con el maestro. Los elementos son muchos, pero sí estamos haciéndolo. Los mecanismos implementados en otros países de la región serán conocidos dentro del espacio, porque lo que busca es el intercambio de buenas prácticas, comentó David Calderón, secretario general de la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación, donde convergen 14 instancias del área. Para DCA TV informó Noe Pérez.